Hola clase, hoy vosotros vamos a hablar sobre el Nintendo Wii. La Wii estaba creada en 2008 por la empresa Nintendo. Hay muchas ventajas y desventajas de la Wii. Por ejemplo, hay muchas opciones de juego. Mario Bros, Pokémon, Wii Sports, Just Dance, M&M Kart Racing y mi favorito Redneck Jamba. Otro ejemplo de las ventajas de Wii es como cuando se estaba primero liberado. Solo costa $249, mientras que la Xbox costa $399 y la PS3. La Wii es divertida para todas las edades. Nuestro último ejemplo de ventajas de la Wii es como funciona... Otra desventaja de la Wii es... También la Wii no ha lanzado ningún juego nuevo desde 2001. El Wii no tiene tanto dispositivo como un PS3 o Xbox 360. En general, cuando se trata del rendimiento y las características de un sistema de juegos, la Wii es mucho bueno. Hasta luego. ¡Adiós! . . . . . ¡Gracias!